Danza Cururo Danza Cururo Danza Cururo Cintura sola, da media vuelta Tanta Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tanta Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Tanta Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tanta Kuduro, balanza, fío, más locura Marena, fe, ya en mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver este futuro Balanza, que es una locura Marena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar Cintura, vamos danzar Cintura, oi, 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 oi Seja moreno, loira, venga a danzar Cintura, oi, oi, oi A lo espalha, tu Tanta Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Tanta Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tanta Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Tanta Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tanta Kuduro Aionix 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 Now get loud Everybody's got a secret Tell me yours and I'ma keep it Yeah, there is nothing to hide Tell me all your secrets Gracias.